A unos días de que arranque Mira Quién Baila, Jolete le mandó un mensaje a Lolita Cortés, quien será parte del jurado de este programa de Televisa. En el programa de hoy, a donde acudió Lolita Cortés, le recordaron el pasado que tuvo con Jolete, la ex integrante de la academia, quien recibió duras críticas en su paso por ese reality show de televisión azteca. En entrevista, Jolete, quien está en Televisa también, dijo que quiere encontrarse con Lolita Cortés. Que sea muy feliz, que lo haga muy bien, indicó al principio la ex académica. Sé que ella es muy dura en su crítica, y que se lo piden, que la gente espera eso, pero que no lastimen y hiera a nadie realmente, continuó Jolete. Que ella sepa cuál es la línea entre ser exigente y duro a sobrepasar y lastimar a alguien o marcarlo de por vida, dijo. Al final, Jolete dijo que quiere encontrársela y abrazarla, señaló que quiere un abrazo de reconciliación tras lo que pasó en la academia. Y la contestación de Lola Cortés fue que ha tenido la fortuna de trabajar con chicos en reality shows, me deja muy tranquila y poder ver cómo ellos se están forjando una carrera, dijo Cortés. Reencontrarme con ella sería lo más sano, contestó Cortés. A partir del 5'20', recuerda a Jolete precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.e. ¡Suscríbete al canal!